Estarán encontrando drogas, atención, drogas dentro de bolsas de hechicitos, de bolsas de estos snacks, no quiero mencionar marcas, drogas, drogas dentro de sándwiches, entre el jamoncito y la lechuguita, adentro está la droga, droga dentro de un pollo a la brasa, droga dentro de un pollo a la brasa. Qué fuerte y qué interesante también. Quisiera preguntar a nivel salud, ¿qué viene para el país? ¿Saldremos adelante cuestiones de salud? Yo tengo la esperanza de que sí, pero vamos a ver qué nos revelan, qué nos muestran, qué nos dicen las cartas. Una cosa es mi opinión y otra cosa es lo que digan las cartas. El país a nivel salud. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Y ya está.